El perímetro de un triángulo rectángulo es 30 y su hipotenusa mide 13 Calcula los lados del triángulo Tengo un triángulo rectángulo y me dice que la suma de los lados es 30 y que esto mide 13 Me llama esto X y esto Y Por Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado Y si me dice que el perímetro es 30 la suma de los lados es 30 Con lo cual la primera ecuación es esta y la segunda me queda X más Y igual a 17 Este es un sistema de ecuaciones no lineal Esta es lineal porque no hay cuadrado pero aquí hay cuadrado y esta siempre se resuelve por sustitución Se despeja de aquí de la fase y se sustituye donde está el cuadrado Por ejemplo, despejo la X Y me queda 17 al cuadrado 289 Más cuadrado del segundo menos el doble del primer doble del segundo que sería 34Y Más Y cuadrado igual a 169 Me queda 2Y cuadrado menos 34Y y y 289 menos 169 es 120 Yo para que me salga menos complicado puedo dividir todo entre 2 y me queda No hace falta os va a salir lo mismo De hecho, vuestra calculadora hace ecuaciones de segundo grado Pero no os voy a enseñar como Busca en Youtube que hay gente que lo enseña Pone el modelo calculador y te sale hay que hacer y te hace un montón de cosas que no vienen en las especificaciones Esto queda 17 más menos raíz de 49 que es 7 partido 2 17 más 7 24 partido 2 12 10 12 y 5 Y puede valer 12 y 5 Y X puede valer 17 menos 12 5 Y 17 menos 5 12 Como veis las dos soluciones son simétricas O vale 12 y 5 o vale 5 y 12 pero es lo mismo es poner el triángulo así o así pero es la misma solución Depende como le llame a cada cateto le llame a Pepito y Juanito y Juanito y Juanito y Juanito y Juanito y Juanito